Música Soy del mar espuma, soy triste la venta Yo soy basurita, soy basurita que lleva el viento Cuando vino el mundo, yo nací llorando Y yo desde entonces sigo llorando, sigo llorando Soy como el ave que va volando, sigo llorando Y por un desierto, por un desierto Bastando bien, te encontré lo caso, encontré lo caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Música Música Y yo nunca he sentido quien de mis días fiaré Soy una triunfita, soy basurita que lleva el aire Ay, cuanta importuna, sigo llorando Cuando yo era niña, falto hasta el agua Para volver, soy como el ave que va volando, se va volando Con un desierto, con un desierto Bastando bien, te encontré lo caso, encontré lo caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Música 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 Música